El Deportivo Cali Hace 19 años el Cheché Hernández como asistente del Pecoso disfrutaba de la sexta estrella del Cali La primera anécdota que yo tengo con él y él en el recibimiento me dice Nosotros hemos jugado en contra pero yo no lo conozco personalmente ni conozco su trabajo Yo lo voy a tener tres meses de prueba y para donde yo vaya usted anda conmigo Le dije listo profe En 1998 el Cheché conquistó el séptimo título de los azucareros con juveniles de las divisiones menores A viveros contemos uno, Andrés Mosquera dos, Giovanni Córdoba tres, Telembí Castillo cuatro, Arley Betancurera canterano cinco, Freddy Hurtado, Mayer Candelo Hoy José Eugenio Hernández valora el trabajo y convicción de la cantera verde y blanca De un canterano que se lesiona y entra otro canterano y entra otro canterano de 18 años y el que se lesionó es de 18, 19 años Sobre la final el Cheché considera que el Medellín será un rival más difícil para el Cali que Millonarios y Nacional Pero también al frente está un rival con mucha disposición táctica, con mucho orden táctico José Eugenio Hernández quien está en la historia del Cali estará apoyando el sueño de la Vuelta Olímpica